Hoy con nosotros, Hugo Urubé. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, espectacular. ¿Sos egresado de la carrera de tecnología en sonido? Sí, ya un egresado antiguo. ¿Antiguo? ¿Hace cuánto tiempo que terminaste la carrera? Y en el 2009 aproximadamente, ¿verdad? Ya tenés tus años. Ya tengo mis años recorridos. Y esta es la pregunta que le hacemos a todos acá en este bloque. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo te diste cuenta en tu vida, de joven, de grande o de adolescente, que lo tuyo era el sonido y por eso decidiste tomar ese camino? ¿Cuándo fue que te diste cuenta de eso? Y la verdad que fue en el camino, te voy a decir. O sea, yo estaba en un colegio técnico, seguía la parte de electrónica. Cuando terminamos con todos los compañeros, lo primero que hicimos fue ir a la universidad, ¿verdad? Ir a pagar ingeniería. ¿Ingeniería electrónica? Claro. Electrónica porque era lo único que yo asociaba con el tema de sonido, ¿verdad? O sea, hasta hoy no hay una carrera de ingeniería en sonido en el país. Cierto. Y todo lo que pude averiguar hasta ese tiempo era ser ingeniero electrónico y después especializarte, ¿verdad? Entonces fue que fui a la universidad nacional, estuve en el cursillo, estuve un año, ingresé, estuve en la carrera de ingeniería electrónica y cuando estuve en el primer año, un amigo me comenta lo del IPAC, que había una carrera para estudiar sonido. Mira, hay un instituto... Claro, sí, directamente sonido y desde el primer... Tecnología en sonido... Exactamente, desde el primer día tocabas consolas, amplificadores, todo lo que yo quería saber, ¿verdad? Mientras tanto en la universidad yo daba matemática, física, química... ¿Y eso? ¿Qué edad más o menos tenía? Y tenía 20 años. 20 años. O sea, un año en la facultad haciendo ingeniería electrónica. Sí, dos años realmente estuve. ¿Vos ya sabías lo que querías a los 18 años? ¿Ya tenías clara más o menos la idea? Quería hacer algo referente al sonido, no sabía específicamente qué ni cómo. Pero estaba buscando información. Exactamente, y fue ahí que empecé a contactar con la gente del IPAC y me iba de mañana a la facultad y a la noche en el IPAC, ¿verdad? O sea, que aguanté seis meses. A doble turno, sí. A doble turno, sí. A doble escolaridad, ¿verdad? Pero te sirvió como para decidirte también, ¿no? Claro. Llegó un momento que dije, bueno, esto es lo que quiero seguir, ¿verdad? Voy por el IPAC. Voy por el IPAC. Y ahí fue que empezó la historia, ¿verdad? Y empecé a experimentar las áreas del sonido, ¿verdad? El audio, en este caso. Que generalmente hoy es estudio de grabación o radio, TV o sonido en vivo. O en vivo, en vivo. O sea, que esas cuatro especialidades, ¿verdad? Y en ese periodo, realmente fue un periodo de experimentación. Hasta que llegué a terminar la carrera, que eso fue en el 2009 aproximadamente. Y cuando experimenté todo, dije, bueno, realmente no encontré todavía lo que quiero hacer. Ahora no... El sonido en vivo me gustaba, pero era fuera de hora, fines de semana... Jodido, ¿eh? Claro. Toda contramano, ¿verdad? De destartar a la vida. Exactamente. Estudio grabación. Es otra área. Es algo parecido también. Con mucha paciencia, etc. Y radio y televisión que me metí, pero no era lo que me llamaba, ¿verdad? Entonces, en ese punto dije, bueno, ¿y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué hago, verdad? Y sin querer, queriendo, empecé a encontrar lo que me gustaba. Terminé y tenía un amigo que iba a abrir un pub y me dice, che, Hugo, bueno, puedes conseguir algunos equipos, pues tengo que abrir un pub. Y la verdad que no sé cómo me podés orientar. Empecé. Después me llamaba otro, tengo un auditorio, tengo una cooperativa. Y sin querer, queriendo, empecé a hacer instalaciones, ¿verdad? Conseguía los equipos e instalaba. ¿Hoy en día estás ya en Music Hall? Estoy en Music Hall. Estoy en la parte del departamento de audio profesional. Que se divide en audio profesional, que es con solo las parlantes de amplificadores. Claro, el sonido en vivo. Claro. Comercial audio, que es toda la parte de instalaciones de shopping, centros comerciales, etc. Cadenas. Y la parte de estudio. O sea, a ese departamento se lo nombra, a ese rubro, comercial audio. Sí, comercial audio. Porque también se hace un estudio. Gracias a Dios en el país está... Que es la famosa música funcional. Claro. Pero el tema es que el concepto de música funcional que antes se tenía era, bueno, yo quiero música funcional, tengo un tío, un amigo que es técnico en electrónica y que me arma algunos parlantes con una caja de madera y suena, ¿verdad? Hoy no. O sea, hoy, aparte de que se tiene que entender la música funcional, se tienen que hacer llamados por la música funcional, funciona como sistema de seguridad. Claro, y funciona para distintos rubros. Claro. O sea, funciona de distinta manera para distintos rubros. Claro. Y se usa el concepto de zonificación, ¿verdad? Que uno puede tener planta baja, planta alta, pasillo, etc. Entonces, en el caso de que haya un siniestro, un incendio o algo, uno puede llamar directamente a la zona a través de los parlantes. O el caso de un shopping, que de repente haya un hurto en un sector. Si está zonificado, puede decirle el guardia, bueno, vamos a cerrar la puerta oeste, porque tenemos un inconveniente. Pero no se entera todo el shopping que hay un inconveniente, ¿verdad? Ah. Entonces, se usa para esos sistemas de seguridad. Es como tener una consola y habilita a... Claro, habilitas las zonas. Cada canal habilita una zona. Exactamente. Están las zonas por canal. Y vos lo diseñas como querés, por pasillo, por patio de comidas, por... O piso uno, piso dos, piso tres. Claro. O en el caso de los colegios, puede ser por aulas, para hacer un llamado, que le llamas al profesor, que no puedes llamarle por el celular, al profesor en hora de clase. Claro. Puedes llamar al segundo grado. Exclusivo de la sala tal. Exactamente. O el canal siete para la sala siete. O el laboratorio de química, o en el patio. Es como que uno se va educando. Exactamente. Y en ese proceso estamos en el proceso de la educación, ¿verdad? De que suene bien, de que tenga que ser como tiene que ser. De instalar un shopping a un lugar y hay normas que te dicen qué cantidad de parlantes, a qué nivel tenés que colocar. Hasta dónde puedes subir. Claro, no. Es que colocas el parlante y a ver acá cuatro o cinco y ya está. O sea, no... Bueno, Isela. Muchas gracias por venir. Gracias por el tiempo. Cuando quieras estamos a las órdenes. Un placer, un placer. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida estamos de vuelta con la despedida. ¿Eh? Buen viernes este. Buen fin de semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.